El pasado 26 de noviembre, personal del equipo de comunicación de AME y funcionarios de empresa ALES visitaron el Cantón Catamayo para constatar el proceso de las buenas prácticas locales en materia ambiental. En primera instancia mantuvieron una reunión con la primera autoridad del Cantón Yanet Guerrero Luz Uriaga con la finalidad de conocer en detalle el proyecto de buenas prácticas locales denominado Concientización y Fortalecimiento del Reciclaje en la Ciudad de Catamayo, con la cual la institución municipal está concursando a nivel nacional en un evento organizado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Queremos indicar que hemos hecho un proyecto importantísimo con lo que es las botellas. Son botellas grandes que permiten que la comunidad tenga los diferentes espacios en el mercado central, que tenga el parque central, las diferentes instituciones educativas y las botellas que permiten pues que a los jóvenes, que los niños depositen su botella, no la boten al suelo, sino que lo depositen en estas botellas grandes que tienen dos compartimientos, la una es para lo que son botellas plásticas y la otra lo que son botellas de vidrio y esto permite pues que nosotros tengamos, se observa una ciudad limpia. Catamayo después de Loja es el cantón más grande de la provincia, no se trata que mientras más se ensucian tengamos más gente para limpiar, sino que haya el compromiso de la ciudadanía que se ensucie menos. Hay barrios pilotos donde ellos se encargan pues a través de los tachos de recolección de basura, el verde y el negro, que permite pues diferenciarse, ha hecho capacitaciones en los sectores a través de las directivas donde se les indica cuál es la forma de reciclarse, tiene determinados días específicos donde tienen que el recolector de basura pues ir a hacer esa recolección diferenciada, la comunidad está consciente del trabajo que tienen que realizar, pero se ha logrado en muchos barrios pilotos hacer ese trabajo, nosotros tenemos como meta pues también que todo el cantón Catamayo tenga ese proyecto del reciclaje de la basura, que se diferencie lo que es el material orgánico del inorgánico. Este proyecto de buenas prácticas consiste en clasificar la basura para reducir la cantidad de residuos sólidos, este proyecto de buenas prácticas locales consiste en clasificar la basura para reducir la cantidad de residuos sólidos que llegan al relleno sanitario, que vienen a contaminar el suelo y generar lixiviados como otros impactos de malos olores, esta práctica garantiza que mes a mes más personas aporten y reciclen los residuos desde sus domicilios para entregar los residuos inorgánicos a las personas dedicadas a esta actividad, al GAT municipal o incluso se unen en los colegios para vender ellos mismos sus residuos. El porcentaje incrementará progresivamente y la gente se va incentivando. Estamos revisando el proyecto que ha desarrollado el GAT de Catamayo, de cómo están manejando todo el proceso de la división de todos los residuos. Estamos haciendo ese trabajo, primero, pues haciendo una evaluación muy concienzuda del proyecto como tal, todo el marco teórico. Luego tuvimos una entrevista con todo el personal de la dirección de ambiente del GAT de Catamayo. Es una entrevista muy valiosa porque ahí nosotros damos doble clic a todos los conceptos. Una cosa es lo que tú ves en el informe y otra cosa es ya como la gente comienza a doblar conceptos y nos especifican muchísimo más de cómo se está haciendo todo el tema de reciclaje. Se puede ver al fondo cómo se está manejando el tema de botellas. Entonces ya comenzamos a entrar mucho más a profundidad con esas entrevistas. El recorrido se lo realizó en primera instancia en el relleno sanitario, donde los desechos sólidos se someten a un tratamiento adecuado. La siguiente estación de visita fue el Centro Gerontológico La Providencia de la Parroquia Urbana de San José. En este lugar, adultos mayores realizan la confección de manualidades con material reciclado. Asimismo, los evaluadores del proyecto constataron la realización de diferentes objetos, todos con material reciclado. Visitaron algunas instituciones educativas donde están ubicados los botellones que acogen a botellas plásticas y de vidrio. Lo que más llamó la atención es el Parque Ecológico ubicado en el sector San Francisco de la Parroquia Urbana de San José. Este parque está construido con material reciclado. Son siete parámetros específicos que se miden directamente. Esto pesa más o menos un 50% del valor del proyecto. Paralelo a eso ya entramos a algo mucho más específico, que es de entramos ya en el área ambiental, que es la parte coyuntural de este proyecto. En esa parte ambiental evaluamos allí son cuatro parámetros igualmente, en los que vemos temas del impacto ambiental que tiene el proyecto, el tema ya de la utilización que se puede tener, el tema igual de sostenibilidad, el tema de utilización de recursos, de involucramiento de la sociedad, pero ya muy apalancado, ya netamente en la parte ambiental. Esto tiene igual unas ponderaciones y ese es el otro 50% de valoración del producto. El tema es que, digamos, todo el proceso de reciclaje es un medio importante para llegar a tener, digamos, un sistema ambiental muy bien manejado. Entonces, por ello, lo que aquí estamos viendo, aquí es un tema de reciclaje para el tema de botellas, estábamos viendo un tema de manejo también de fertilizantes, un tema de utilización, son todos los componentes que aquí los validando, ver el impacto, conversar con las personas que están involucradas en toda la cadena y que eso al final del día nos permite a nosotros tener ya una determinación de toda la evaluación. Para reciclar botellas plásticas y de vidrio, 15 están por colocar. Adicionalmente, existen cinco botellas ubicadas por particulares, que se han sumado a este proyecto de buenas prácticas locales. Estas botellas están situadas en lugares públicos y en centros educativos. Estos botellones son construidos por manos catamayenses. Los cientes. Los cientes. El214.